Festival escolar agotado, para Barbra Streisand todavía quedan boletos. La mayor parte de la orquesta fue a sacarse el apéndice. Sin más preámbulos, aquí está el resto de la banda de la escuela primaria Springfield. Aquí está en el saxofón Lisa Simpson, en el triángulo Martín Ramos, y el de la flauta en la nariz, Rafa Gorgory. Bien tocado, amigo.